Hola, bienvenidos a Oromío Negro TV. Hoy estamos aquí con Noris Pérez, la representante de Relaciones Públicas de la Asociación Ay Caramba en Berlín. Gracias por ver el video. ¿Cuándo se fundó Ay Caramba? Caramba se fundó en el 2007 aquí en Berlín. Y bueno, la idea de Ay Caramba es ayudar a los niños o a todas las personas incapacitadas en fomento, fomento en Cuba. Noris, ¿cuáles son los propósitos de la Asociación Ay Caramba? Empezamos por el municipio de Fomento en Cuba, ya nos hemos expandido en todo lo que es la isla, no solamente a niños sino a músicos, a personas mayores incapacitadas. Queremos hacerlo en toda Latinoamérica. Tenemos ya casi un contenedor lleno de sillas de ruedas y todos los equipos necesarios que necesita cada persona para poder ayudarlos, pero desgraciadamente necesitamos también ayuda de ustedes. Necesitamos que nos donen unas donaciones, necesitamos verdad que lo que sea, para que nos puedan ayudar para que después esos niños y esas personas incapacitadas tengan esas ayudas de nosotros. Para más información sobre la Asociación Ay Caramba, les dejo aquí un enlace. Así que, hasta la próxima y síganos. Chao. Estamos en este momento con Fernando de Cuban Records, que colabora con la Asociación Ay Caramba. Ellos juntos han producido un CD de música de sonidos de Cuba. Fernando, háblanos un poco sobre el CD de música que ustedes han producido. De acuerdo, pues mi nombre es Fernando, vengo de España, y este es el CD que podemos ver, que hemos sacado con Ay Caramba, en el cual es un CD que se basa en todo lo que Ay Caramba ya trabajó desde su sede en Fomento, Cuba. Y mi trabajo ha sido rescatar más de, creo que han sido como 100 o 100 canciones que Braulio, fundador de Caramba, tenía en grabaciones desde el 1999. Entonces lo que hemos hecho es sacar esas grabaciones en cinta y llegar a restaurar, por medio de la tecnología, un poco lo que vienen siendo las canciones de los artistas de Fomento. Aparte de que Ay Caramba, sonidos de Cuba, es un proyecto totalmente autofinanciado por el frame de Braulio, Zuñiga. Desde Ay Caramba lo que hemos hecho con este CD ha sido rescatar el trabajo que Braulio ha hecho desde 1999, grabando en cinta en Fomento, Cuba, con artistas discapacitados, en los cuales se le da una voz a personas que nunca se les ha pasado por la cabeza, puede llegar a tener una grabación. Entonces ese es el verdadero trabajo que podemos encontrar en Ay Caramba, Sansos Cuba. También tenemos hoy aquí a Pablo, que es el director del grupo Cumbia Andina, que trabaja en colaboración con la asociación de Ay Caramba. Pablo, háblanos sobre el grupo. Bueno, yo soy, como lo dijiste en la presentación, Pablo, soy guitarrista y director del grupo Cumbia Andina. El grupo Cumbia Andina existe hace dos años, pero aproximadamente hace unos ocho meses que estamos trabajando ya como una banda completa. Lo que hacemos nosotros es una fusión entre ritmos clásicos de la cumbia colombiana y música andina. Nuestros temas son instrumentales, bueno, es generalmente música para oír, pero también se puede, por supuesto, bailar. Y bueno, nosotros trabajamos en colaboración con la FAO Ay Caramba. Y bueno, somos parte también del proyecto y bueno, también participamos de los eventos que organiza el FAO y hacemos también un poco de publicidad para el Ferain en los conciertos que hacemos nosotros. Es decir, que somos como un poco la banda oficial del Cultura Ferain, ¿no? Y bueno, también los invito a que puedan ver nuestra página en el Facebook, el nombre de la banda es Cumbia Andina. Si usted quiere más informaciones sobre la banda Cumbia Andina, le vamos a dejar aquí los enlaces donde ustedes pueden tener más informaciones, tanto de la banda Cumbia Andina como de la Cuban Record, ¿no? Aquí los enlaces, así que síguenos y esperemos que hasta la próxima estamos. Oro mío, negro, te FAO. Oro mío, negro, 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 Gracias.